Me pongo a pensar A pensar en ti En los bellos momentos Que paso a tu lado Soy muy feliz Otra vez el amor Se ha acercado a mi No hace ni el año Apenas meses Que te conocí Quiero contarte todo lo que siento Lo que yo siento por ti Siento mil cosas bonitas Bonitas por ti Y sin andar ya con tanto rodeo Me he enamorado de ti Cuando estoy junto a ti Se hace mi sueño real Es como un paraíso Si estoy a tu lado Es hermoso y real Otra vez el amor Se ha acercado a mi Hace ni el año Apenas meses Que te conocí Que te conocí Quiero contarte todo lo que siento Que yo siento por ti Siento mil cosas bonitas Bonitas por ti Y sin andar ya con tanto rodeo Me he enamorado de ti Y sin andar ya con tanto rodeo Me he enamorado de ti Contraedadadadadadadadadadadadadadadadxid